Bien, se ve toda la pantalla, ¿cierto?, en su totalidad. ¿Sí? Perfecto. Veamos. Organización del Estado y los poderes públicos de Chile. Este PPT no lo hice yo, lo hizo el profesor Oscar A. Carreño, ¿cierto?, un colega. Lo encontré ahí en una base de datos donde hay mucha, digamos, información. Bien, como decía, organización de los poderes del Estado. No empiecen a jugar con la pizarrita, por favor, que entorpecen la clase, ¿ya? Mejor póngase y dedique su tiempo a escribir en el cuaderno. Bien. Espero que quede claro. Bien, gracias. Organización política de Chile. Chile es una república democrática en donde existe un régimen presidencial en el cual existe una clara separación de los poderes del Estado. Yo creo que esto lo hemos hablado un montón de veces, en el sentido de que Chile es una república, y una república se caracteriza esencialmente por tener los poderes del Estado divididos, ¿cierto?, ¿cuáles son las características de la democracia chilena? Chiquillos, otra cosa, el chat es para poner su nombre, apellido y curso nomás, y dudas. Ya, no para que estén conversando mientras hago la clase. Bien. Porque aparte que yo lo veo, lo puedo ver. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de la democracia chilena? A. Es de carácter representativo. Las autoridades son elegidas en elecciones libres y competitivas. La existencia del pluralismo ideológico, ¿ya?, y también el respeto al Estado de Derecho. De aquí, ¿qué es lo que tiene que estar sí o sí en su cuaderno? Ahora, escribiéndolo, esto. Todo esto. ¿Ya? Entonces, como explicaba en un comienzo, antes que se pusieran a entorpecer la clase, Chile se caracteriza por ser una república. Una república es un gobierno donde los poderes o las funciones que cumple el Estado, ya sea administrativa, creación o rechazo de leyes, ¿qué más?, la aplicación de la justicia, están separadas por distintos organismos. En una monarquía, como se hacía antiguamente donde un rey mandaba, el rey cumplía las tres funciones. Era quien administraba, era quien aplicaba la ley, y también quien creaba o eliminaba las leyes, ¿ya? Entonces, al tener el poder absoluto, se malea el poder. No busca el bien común. Hemos hablado un montón de veces que la idea, un gobierno perfecto, digamos, en teoría, es un gobierno que busca el bien común, ya el bien de todas las personas, o el de la mayoría sobre la minoría. Por eso existen las elecciones, ¿cierto? En las elecciones votamos un montón de cosas, no solo eligiendo representantes. Y a través de eso se hace claro la voluntad de la mayoría, en la mayoría quien decide, siempre. Seguimos. Poderes públicos de Chile. Este cuadradito, este mapa conceptual, cópialo en su cuaderno rápidamente, no tiene para qué pintarlo ni nada, ¿ya? Recuerde que todo esto va a estar después en YouTube, hasta con los retos incluidos. Exacto, los retos incluidos también van. Así que se va a acordar siempre de que estuvo peluceando en la clase. Poderes públicos en Chile. Son tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿ya? Estos poderes públicos son, por decirlo así, los tres pilares de la República, ¿ya? Estos poderes permiten el desarrollo de un gobierno estable, de una sociedad estable, donde existe una democracia, ¿cierto? Con leyes que se respetan los derechos y las características que vimos aquí recién, ¿cierto? El poder ejecutivo, como dice ahí, el poder legislativo y el judicial son independientes entre sí, ¿ya? ¿Trabajan en conjunto? Sí. ¿Pero uno es más que el otro? ¿Uno está sobre el otro? No. ¿Ya? Tienen el mismo grado de importancia, el mismo grado de, comillas, poder, por decirlo así. Entonces, por eso digo que son los tres pilares, porque de cierta forma son equitativos entre sí. Tienen independencia y entre, incluso uno puede apelar al otro. ¿A qué me refiero con apelar? Con decirle que las cosas que está haciendo está mal, por ejemplo. ¿Ya? El poder legislativo puede... La dictadura terminó en 1989 y se hizo válido en 1990 el término, cuando se hizo la elección presidencial y fue electo Patricio Helgo. ¿Ya? Desde ahí que vivimos esta democracia actual con la constitución de 1980 y todo. ¿Ya? Bien, seguimos. Ese fue un paréntesis. Uno de los fundamentos de los regímenes políticos democráticos es la separación de los poderes públicos. ¿Ya? Cada uno cumple su función. ¿El otro puede enjuiciar al otro o apelar, como dije recién? Sí. Puede decir, por ejemplo, hoy estás cumpliendo mal tus funciones. Y hay un montón de protocolos para eso. ¿Ya? Después los vamos a ver. ¿Cómo se ven representados estos poderes? El poder ejecutivo por el presidente de la república. Pero no solo el presidente, sino, digamos, la moneda en general. El presidente, los ministros, ya todo su grupo. El Congreso Nacional es el que alberga el poder legislativo. ¿Ya? El Congreso también. ¿Dónde queda el Congreso? Valparaíso. ¿Cierto? Yo sé, quizás alguno, más de uno lo conoce. ¿Ya? Valparaíso está muy cerquita hoy en día. Luciano Arenas levantó la mano. ¿Aló? ¿No? Parece que no tiene micrófono. Bien. Bien. Poderes públicos en Chile. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Uno de los fundamentos de los regímenes políticos democráticos es la separación de los poderes públicos. Como decía, si los poderes públicos están agrupados, es muy probable que estemos frente a una monarquía, o frente a una dictadura, ¿cierto? Una dictadura también se caracteriza porque existe un solo partido político. Ojo, puede ser que no exista un rey, pero puede ser que exista un grupo de personas que solamente tienen el poder y que no lo comparten con nadie. Por ejemplo, en la Alemania nazi solo existía el partido nazi, y Adolf Hitler, que era su líder, era el representante, digamos, pero detrás de él había un consejo de viejitos que gobernaban. Lo mismo pasaba acá en la dictadura. Pinochet era el cabecilla, pero lo que gobernaba en la dictadura era un organismo que se llamaba la Junta Militar. ¿Ya? Y en esa Junta Militar es donde se tomaban las decisiones. Obviamente encabezado por Augusto Pinochet, sí, pero ahí claramente estamos hablando de una dictadura. Es solamente una parte política, solo una visión de sociedad. No hay pluralismo, que es lo contrario. ¿Cómo se llama cuando ocurre que hay solamente un partido político? Totalitarismo. ¿Existe eso aún? Sí, en muchos lugares. ¿Ya? Sobre todo se repite mucho en regímenes que son de carácter comunista. En Corea del Norte solamente existe un partido. En China existe solamente un partido. En Cuba, ¿ya? Creo que hoy en día en Cuba hay detractores, hay partidos, creo que hay agrupaciones políticas contrarias, pero no tienen acceso al poder ni a nada, ¿ya? En Venezuela cada vez se le quita más espacio a los detractores, pero aún así hay un grupo político detractor claro y que habla en las noticias y que se expresan, ¿ya? En un régimen dictatorial o totalitario no existe eso. Solo existe algo hermético que tiene todos los poderes del Estado juntos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y la ultraizquierda? Lo mismo que el tema de la derecha con la ultraderecha. Es la exageración de la ideología. Por ejemplo, la izquierda y la derecha en sí se diferencian porque tienen distinta visión de la sociedad, del modelo económico, del modelo político, pero, por ejemplo, cuando estamos hablando del extremo izquierdo, del extremo derecho, estamos hablando de grupos de acción política que pueden ocupar otros medios que quizás son antidemocráticos para lograr su voluntad. Por ejemplo, si hablamos de derecha e izquierda dentro de lo que es el sistema político, el duopolio político, estamos hablando de los partidos establecidos, ¿cierto? Por el lado de la izquierda el PC, el PPD, el Frente Amplio, qué sé yo, por el lado de la derecha la UDI, RN, ¿cierto? el partido, no sé cómo se llama el partido de Castro, ¿ya? Que ahora... Pero eso se apegan a la estructura política, que es lo que estamos viendo hoy, ¿ya? Pero los extremos son estos grupos que a veces caen en el terrorismo o otros modos de actuar, digamos, ¿ya? Que son para ejercer su voluntad. Ahí estamos hablando de extremos. Por ejemplo, la extrema derecha se caracteriza por ser, por ejemplo, el neonazi, ¿ya? Que son estos chiquillos muy chistosos que están contra la protesta, la homosexualidad o contra el pluralismo o contra los pueblos indígenas, qué sé yo, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos la gente de la extrema izquierda que creen en la lucha armada, que hay que matar a la elite social, política y económica, ¿cierto? Para llegar al poder. Esas son visiones extremas. ¿Ya? Esas son visiones violentas, digamos, las cosas como son, ya que pasan a llevar al otro ámbito. Se supone que si hablamos de bien común, hablamos del bien para todos, no para un solo grupo. Muchas veces las ideas extremas terminan en dictaduras, jóvenes. Yo estoy de acuerdo con las marchas, absolutamente. Siento que es una forma legítima de hacer valer tus derechos. Pero siempre y cuando también te hagan valer los tuyos. Es un tema complejo, ¿ya? Yo considero que las marchas, las manifestaciones, las manifestaciones en general son un medio legítimo de hacer política, de hecho. ¿Ya? Porque nosotros como base, yo, ustedes, que en realidad todavía son muy chiquititos, los estudiantes en general, todos, ¿cierto? Muchas veces no tenemos la representación política porque lamentablemente, y aquí entramos en otro tema, ¿ya? Que lamentablemente el sistema político actual en Chile cae en este duopolio donde son los mismos viejos de siempre, hace casi 50 años, bueno, desde que volvió la democracia, que son los mismos señores, que se reparten la torta entre los mismos y eso ha hecho que durante estos 30 años todo se vicie, como se dice, todo se corrompe, ¿ya? Porque no había una movilidad y también hay que hacer un mea culpa como sociedad, ¿a qué me refiero? Que quizás nosotros como adultos y quizás los que vinieron antes que yo, ya los más adultos aún, los más viejitos, no tuvieron ni las herramientas ni los conocimientos ni tampoco la posibilidad ni quizás la responsabilidad, también hay que decirlo, de votar, de informarse, de participar, ¿por qué? Porque durante la dictadura también se ha ocupado mucho eso de desarticular el sentido social, el sentido de participar políticamente, ¿ya? O sea, la junta de vecinos se limitaron a organizar bingo, ¿ya? Y eso, pero antiguamente una junta de vecinos se encargaba de muchas cosas, por ejemplo, del estado de la calle, del aseoronato, arreglar las plazas, cosas tan simples, ¿cierto? que pareciera que hoy en día también caemos en un mal que creemos que la autoridad nos va a solucionar todo, creemos que elegir un nuevo presidente o al nuevo alcalde me va a solucionar la vida, me va a mantener la comuna hermosa, un país perfecto, y eso no es así, el país, la sociedad, la hacemos entre todos, ¿ya? Yo no puedo esperar que caigan los regalos del cielo, y ojo, que yo me identifico con un régimen de izquierda, igual los generales critican a las personas de izquierda porque quieren todo gratis, dicen por ahí, pero no, la verdad es que hay que ser ciudadanos responsables, ¿ya? he visto muchas personas que hoy en día reclaman contra el presidente, que hay que salir a protestar, que hay que, muchos personajes muy chistosos, pero que nunca en su vida fueron a votar, ¿cachai? Entonces, ahí hay una inconsistencia, hay una inconsistencia, entonces ustedes cuando sean grandes, chiquillos, lo que tienen que hacer es hacerse responsables como ciudadanos. Cuando haces un, ¿qué es un genocidio? Un genocidio es por lo general cómo llegan las dictaduras al poder, matando a mucha gente que está en contra de ese régimen. Siempre en una sociedad vas a tener división, nunca vas a, nunca va toda la humanidad, todas las personas van a pensar igual, eso no existe, imposible, es imposible. Y ante eso, muchas veces, tanto grupos de extrema izquierda como de extrema derecha han tenido que llegar a la violencia, al atentado, para establecerse en el poder. Por ejemplo, Augusto Pinochet, 1973, régimen de derecha, ¿cierto? Estableció el neoliberalismo y todo lo que no gobierna hoy en día, y eso se llegó a través de un medio violento. Se bombardeó la moneda, se mató mucha gente, ¿ya? Mucha gente murió, otros tuvieron que huir, se estableció un solo ideología política, si tú pensabas de otra forma, te perseguían, te llevaban detenido, torturas, todo el tema que conocemos, ¿cierto? Y eso ha pasado en muchas partes del mundo, y lamentablemente sigue pasando hoy en día, ¿ya? Pareciera que la ambición del hombre, el egoísmo del hombre, eso de que creer que estamos en lo cierto, a veces nos ciega y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo alrededor. Creemos que estamos bien, creemos que estamos en lo correcto, pero no es así. Nunca estamos en lo correcto. La verdad absoluta no existe. ¿Quién ha sido el mejor presidente para mí? No sé, yo creo que hay varias cosas de varios presidentes que son buenas, ¿ya? Hay varios presidentes que han aportado harto y de distintos sectores políticos, ¿ya? Vicente, estamos hablando del sistema político actual en Chile, pero nos fuimos un poco en la volada hablando de que de la política y el sistema actual, cómo está la reacción de la responsabilidad, que también es parte de la materia, ¿ya? Benjamín Ulloa, ¿qué es un nazi? Un nazi es parte, un nazi se denomina un miembro del Partido Político Nacional Socialista, ¿ya? Que es una ideología extremista de extrema derecha. Las personas abusan del poder político, sí, es que ¿sabéis lo que pasa, Vicente? Ocurre que la política hoy en día se ve como un botín, se ve como un premio, si yo llego a ser alcalde, si yo llego a ser presidente, voy a ganar plata, voy a estar asegurado, voy a tener full contacto y me voy a asegurar la vida, pero no, la política no se creó para eso, la política es una vocación social, la política es responder a las necesidades de la gente, la política es ayudar, a las personas, o sea, yo me hago político para ayudarte a ti, no para ganar plata, y me da mucha pena cuando mucha gente dice, no, yo quiero ser alcalde para ganar plata, tienen el manso sueldo, ya, pero ¿y qué voy a hacer por la gente? Si esa es la idea, o sea, idealmente, ya aquí me voy a poner un poco dictatorial, pero sin matar a nadie, yo bajaría al sueldo de los políticos, al sueldo mínimo, que es lo que gana una persona normal, a ver si hay vocación política, a ver si realmente van a querer ser alcalde, presidente, ¿cierto? Ganando poca plata y todo eso, ¿qué se siente ser chileno? Bueno, y como decía, sigamos, partimos con el poder ejecutivo, el presidente, ¿de qué se encarga el poder ejecutivo? De gobernar y administrar, ¿cuál es su principal careta, cara, ¿cierto? o la cabeza del poder ejecutivo es el presidente de la república. La constitución política establece que el poder ejecutivo dura, o sea, el presidente dura en su cargo cuatro años, ¿ya? Luego de eso se elige uno nuevo. Hay otros países donde duran más, otros donde tienen reelección, pero aquí se hace, se cambia, ya no se puede reelegir seguido, ya porque sabemos últimamente que hemos estado en un pimponeo entre dos presidentes, ¿ya? Y eso también es culpa de la responsabilidad política, no poder elegir nuevas cosas, estar en lo mismo. Tenemos una relación tóxica nosotros con nuestra política, si eso pasa, eso pasa, tenemos una relación muy tóxica. Para ser elegido presidente de la república es requisito ser chileno, tener más de 35 años, o 35, ¿cierto? O todavía no puedo ser presidente, miren que estoy joven, uff, me siento un lolo de repente. Ser ciudadano con derecho a sufragio, ¿ya? El derecho a sufragio es derecho a votar, ¿y cómo puedo, yo, ¿cómo solamente puedo perder el derecho a votar estando preso, ¿ya? O no ser chileno. Es la única forma de que no participen las votaciones acá en Chile. Atribuciones del presidente. Aquí coloqué, o sea, he colocado la foto de nuestro actual presidente, el colega. Concurrir a la formación de las leyes. Un presidente siempre está pensando qué le falta a un país, qué ley le falta. Por eso, nuestro gran presidente durante el estallido social no se le ocurrió nada mejor que acudir a las demandas sociales, ¿cierto? A las cosas que necesitábamos como gente, como la población en general exigía, ¿cierto? La dignidad. El que hizo creó la ley anticapucha, la ley antibarricada. Bueno, hay gobierno y gobierno chiquillo, ¿ya? Hay personajes por doquier que pueden reaccionar a las situaciones de distintas maneras. No olvidar que Donald Trump hace poco estaba llamando a la gente en Estados Unidos a inyectarse Lysopharm para matar el coronavirus. Lamentablemente que haya un problema, que haya un... Me escucho mal. Tengo un poco de lag probablemente. ¿Ya? Voy a parar un poquito. Como decía, sí, debe haber un problema con mi internet que hace rato que está está como guateando de repente. ¿Ya? Bien, el presidente siempre se encarga de concurrir a la creación de leyes. Sí, probablemente me está saboteando el gobierno, yo creo. ¡Ah, no! Ejercer a la potestad reglamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Se encarga de que siempre se mantenga el orden. Convocar a plebiscitos. Esto se hace en situaciones de emergencia. Como hace poco, durante el estallido social, se llamó al plebiscito de la nueva constitución. Nombrar y remover ministros del Estado. Los ministros son los secretarios del presidente. El presidente es la máxima autoridad en educación, salud, vivienda, hacienda, todo eso. Pero él tiene sus secretarios que lo representan a él en esos ámbitos porque obviamente no puede manejar todos los ámbitos. Aparte que uno, aunque sea muy capo, muy inteligente, aunque sea muy capo, una persona no puede ocuparse todo ni saber de todo. Profe, es alienígena. Yo, ojalá. Ya lo sé, quieren que sea presidente, ahora que soy alienígena. cuidar la recaudación de las rentas, nombrar embajadores y ministros diplomáticos. Los embajadores y los ministros diplomáticos son representantes del país en otro, digamos, en otro, en otros lugares. Se fue la pantalla en un momento, ¿cierto? Ya. Sí, tengo mucho lag, no sé qué pasa. Bueno, voy a seguir explicando por último la clase que era bien grabada, amigos, y después la pueden ver en YouTube, esta parte, pero voy a ir un poquito más lento, hablando más lento también, para que se entienda mejor. No rayen la pizarra. Ya, paren de hablar tontería en el chat. Nada, Kiki, ¿quién ve Naruto? ¿Qué eso? Hable esas cosas por WhatsApp, caballero. Ya. Aparte que Naruto entero, fome. Aguante Dragon Ball. Ya. Los embajadores y los ministros diplomáticos, como decía, son los representantes del gobierno en otros lugares del mundo, ¿ya? Por lo general hay un diplomático en cada país, ¿ya? ¿Por qué existen? Porque si usted, por ejemplo, viaja algún día a no sé, Tailandia y usted no maneja y lo asaltan y le roban todos sus documentos y usted no tiene digamos cómo hablar porque no maneja el idioma, no sabe cómo volver, necesita volver a su casa, ¿cierto? A Chile. Entonces, para eso existe la embajada. Usted va para allá y explica, obviamente lo va a atender alguien chileno o que tenga alguna raíz chilena y le va a decir tiene que hacer esto, nosotros le ayudamos con todo. Por eso existe, ¿ya? Conceder jubilaciones, retiros, montepíos, pensiones de gracia con arreglo a la ley. Un presidente puede otorgarle la nacionalidad a una persona, también puede otorgar pensiones de gracia, que son como una especie de premio, ¿ya? Por haber hecho algún aporte al país, a la historia del país y todo eso. Chiquillos, no es broma, la próxima vez paro la clase. ¿Ok? 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 Pablo Torres, ¿qué es eso que como en Jackson? ¿Qué ocurre ahí? Cuidadito, yo puedo ver los nombres, ojo. Bien, seguimos. Ojalá se haya quitado un poco el lag. Pasamos al siguiente, el poder legislativo. ¿Dónde existe el poder legislativo? En el Congreso Nacional. ¿Ya? ¿Para qué existe? Para aprobar leyes. ¿Ya? Y se encabeza por los diputados y senadores de la República. ¿Ya? Su función principal es crear leyes. ¿Qué pasa? Que obviamente el presidente no puede estar pendiente de las necesidades de todo el país, de toda la zona, las regiones, los pueblos, etcétera. Entonces, existen estas personas que son los diputados y senadores que representan porciones o grupos de personas de acuerdo a la distrito, región, ¿Ya? Y de esa forma ellos velan por la necesidad de esa gente y crean proyectos de ley que pueden ayudar a solucionar algún problema, dar orden quizá en alguna situación puntual, ¿Ya? Cambiar la estructura de alguna otra cosa. En el fondo, eso es lo que se preocupa un diputado y un senador, ¿Ya? Crear leyes nuevas o cambiar también, proponer cambios de leyes. Y también ellos votan si es que esa ley va o no va. El presidente también puede crear leyes, pero ellos son los que votan y toman la decisión si esa ley se hace efectiva o no. ¿Ya? tramitación ¿Qué más? Dice aquí tramitación de proyectos de ley ¿Ya? los votos del presidente de la república y la tramitación de acusaciones constitucionales. El Congreso también puede hacer acusaciones constitucionales contra funcionarios que hayan roto la ley. Por ejemplo, la última acusación constitucional se hizo contra Chadwick por el tema del estallido social. También se volvió a hacer antiguamente de nuevo a Chadwick por el tema de Camilo Catrillanca. ¿Cierto? Las dos veces el simpático ha salido sobreseído como inocente. ¿Ya? Pero aún así él renunció a su cargo. Ya no se preocupe, ponga atención y copia lo que más pueda. Me carga esa actitud de que ¡Ah! No me funciona, no me funciona y no hago nada. No. La pantalla, a pesar de que se escuche el agueado, la pantalla se ve súper bien y usted debería estar copiando por lo menos estos mapas conceptuales. ¿Ya? Después la clase va a estar en YouTube y ahí la van a escuchar perfectamente. Cámara de Diputados. Los diputados son 120. Duran en el cargo cuatro años y los requisitos son ser chileno, ser mayor de 21 años y ser ciudadano con derecho con derecho a sufragio. O sea, no estar preso, ser mayor de 21 años y ser chileno. Vicente, dígame. Lo escucho. ¿No? Trini. ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Alguna duda? ¿O lo hizo sin querer? Levantan la mano. A ver. Creo que sí. Bien, seguimos. Recuerde que cuando levantan la mano es para pedir la palabra y yo le habilito el micrófono. ¿Ya? Y ahí usted me dice qué duda o qué palabra tiene. Profe, el video se llama, siempre tiene el nombre del curso, por ejemplo, este se llamaría Sexto Básico, División de los Poderes del Estado, Unidad 1. Así se llama. ¿Ya? Profe, ¿cómo Piñera es presidente si se robó un banco? Bueno, esos son los misterios de la política que ocurrieron durante la dictadura de Pinochet. Existe el documento, claro, el archivo periodístico donde la ex ministra de Justicia en el periodo de la dictadura confiesa a cámara abierta, micrófono abierto, que ella, por orden de la Junta Militar, tuvo que sobreseer a Piñera. ¿Qué quiere decir sobreseer? Quitarle la culpa de haber robado el banco para que nuestro actual presidente se fuera a los Estados Unidos a estudiar, a aprender, ¿cierto? Y después volvió con su negocio para Chile. Así es Chile, chiquillos, el único país donde los presidentes han robado un banco. Para que esto no pase más, hay que hacerse responsables como ciudadanos. Aquí, quizá en esta sala de clase, hay muchas personas mucho más capaces que los políticos que tenemos actualmente. ¿Qué pasa? Que muchas veces a uno lo hace creer que uno es tonto, que uno no puede aprender, que uno es bruto, que se yo. Y eso es mentira, todos somos capaces de hacer lo que nosotros queramos. Pero ojo, lo estoy hablando como un cuento de hadas diciéndole, solo debes creer en tus sueños. No, hay que trabajar duro, hay que estudiar, hay que tener disciplina para lograr tu meta. Eres capaz de todo, pero hay que trabajar. Cámara de diputados. Participa en la elaboración de leyes, como dijimos, ¿cierto? Fiscaliza los actos del gobierno. Como decíamos, si uno ve que un ministro o el presidente está cometiendo alguna falta, ellos pueden acusarlo. ¿Ya? Como dije, se acusó dos veces antiguamente a Chávez, ¿ya? Por el caso de Camilo Catrillanca y por el tema de la violación de los derechos humanos durante el estallido social. Bien. ¿Qué más? La ley de presupuestos. Ellos ven el tema de cuánta plata se destina a cada cosa del país. Voy a poner un ejemplo burdo. Ellos ven que hayan 50 mil millones para la educación y 100 para la salud. No tengo idea de cifras. Solamente le estoy poniendo un ejemplo. Ellos ven que hayan 30 mil millones para el arte. ¿Ya? Y ellos ven de acuerdo a la necesidad porque se supone que ellos fiscalizan las necesidades de los lugares que les tocan. ¿Ya? Yo sé que deben estar pensando y han escuchado de los papás, de los abuelos que son todos flojos. ¿Ya? Pero no, hay gente que trabaja igual. Aunque no me crean. Y si esto tiene que cambiar en el futuro es porque todos somos responsables. Nosotros lo elegimos a ellos. Ellos están ahí porque tu mamá, tu papá, tu abuelo, yo, tu tío, votamos por ellos. ¿Un error? Sí, fue un error. El Senado. El Senado es la Cámara que viene después. Digamos que los diputados ya son el primer filtro de la ley. ¿Ya? Si pasa ese filtro se encarga de los senadores. Y los senadores representan las regiones de Chile. Estos senadores toman la decisión final si esa ley se aprueba o no. ¿Ya? Está formado por 38 miembros elegidos de forma popular. Duran en el cargo 8 años. ¿Ya? ¿Qué es lo necesario para ser senador? Ser chileno, hablar cumplido 40 años de edad, ser ciudadano con derecho a sufragio y haber cursado la enseñanza media o equivalente. Este es el único cargo que te exige un grado intelectual. Fíjese. Vicente, ¿tenías alguna duda? Bien, seguimos. En el chat, el chat está brillando. ¿Qué quieren decir los chicos? Profe, no hable tan fuerte que me duele el oído. Ya, perdón. Bájale un poquito el volumen también. Profe, dudas. Trini, escribe, te escucho. O sea, te leo. Después vamos a ver lo que es un intendente. Un intendente representa al presidente, pero no es, no es, es una autoridad regional, pero no es electo popularmente, ya, no es como el senador. El senador, hay dos senadores por región y también representan, pero representan el sentir popular. A eso voy, disculpen la confusión. La gente elige a los senadores, pero el intendente, que como un símil, un paralelo, es, eh, electo por el presidente. El presidente elige como un representante en la región. ¿Y de qué se encarga el intendente específicamente? Del orden, del orden, de aseo y ornato. ¿Qué quiere decir? Que se mantenga todo bien, todo en orden, el contingente policial, por ejemplo, antes del tema del estallido social y que la delincuencia se fuera a las nubes y todo este tema. El intendente, por ejemplo, se preocupaba de temas de cuántos carabineros asignar a un partido de fútbol. ¿Ya? O cuántos carabineros van a ir a la protesta de tal lugar. ¿Ya? Se encarga de eso, de mantener el orden. Bien. A ver, cuidadito con las palabras. Yo no le falto el respeto de esa forma, chiquillo. Ya estamos en una sala de clase. Javiera, a usted le digo. ¿Por qué hay tantos diputados? Porque son dos por región. ¿Ya? Y son 16 regiones. No, 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 Génesis. Todos podemos ser presidentes y todos podemos ser diputados y todos podemos ser senadores. Esa es la idea de un régimen democrático. ¿Ya? que lamentablemente hoy en día la política esté en un duopolio y sean los mismos viejos de siempre es otra cosa. Es porque no votamos por gente nueva, es porque no nos atrevemos a entender cosas nuevas, es porque quizá elegimos al más simpático, al que promete más y no al más capaz. Ya, por eso a veces tenemos personajes muy chistosos en la política que pareciera que son payasos en vez de políticos. ¿Por qué tantos diputados? Porque los diputados se dividen por distritos y los distritos son grupos de aproximadamente tres comunas. ¿Ya? Por ejemplo, el distrito donde está Recoleta está Recoleta, Independencia, Conchalí, por ejemplo, que son tres comunas. No sé cuál es el distrito de Quilicura, ¿ya? En este momento. Pero imagino, ya, estos cuenteos, imagino que debe ser Quilicura, Lampa, Colina, una cosa así y debe haber un diputado a cargo de eso. No sé quién es tampoco. ¿Ya? Ya. El Senado. ¿Qué hace el Senado? Concurre a la Unión de Cámara de Diputados, ¿cierto? Y forma la ley. Ellos pasan cuando si un diputado crea una ley, se vota esa ley, pasa directamente a la Cámara de Senadores y ahí se vuelve a votar esa ley, se discute, se le pueden proponer cambios y se vuelve al otro proceso al inicio. ¿Ya? Por eso hay leyes que pasan años en proceso de aprobación. Porque muchas veces los senadores dicen, está buena la ley, pero le falta esto y le agregan un poquito y con ese cambio la ley tiene que volver al proceso de aprobación. Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía. Ellos pueden hacer que una persona que se le había quitado la ciudadanía por A.C. motivo, ¿cierto? Por haber cometido alguna falta, claramente, ellos pueden hacer que vuelvan a ser ciudadanos. Otorgar su acuerdo con el presidente, ya, sí, declarar al Tribunal Constitucional la inhabilidad del presidente de la República. Sí, si el Senado se junta en su voluntad total, pueden incluso acusar al presidente, que es lo que se intentó hacer durante el estallido social, ¿ya? Pero no tuvo ningún fruto, nadie lo pescó en realidad, ya, esa idea. dar un dictamen al presidente. Ellos, como Senado, como las 38 personas que son, pueden decirle al presidente qué hacer, pero el presidente finalmente es quien elige si lo hace o no, ¿ya? Y, por último, está el poder judicial. El poder judicial es administrar la justicia, en general, ¿ya? Es el que se encarga de que se cumpla la justicia, fiscalizar que los que cometen delitos se vayan presos, que paguen de la forma más justa y correspondiente posible. No, Nicole, el presidente no cerró la calle, él aprovechó el momento de la cuarentena para ir a sacarse la foto al monumento. personalmente yo creo que se habla muy mal de él como persona, yo siento que eso es como, no sé, una burla en el fondo. Pero bueno. La Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal que existe, ¿ya? la Corte Suprema es la corte final, donde están los jueces más importantes y se toman las decisiones más importantes en ese sentido. Después existen las distintas cortes, el juzgado de familia, el juzgado de letra, el juzgado de economía, qué sé yo, estoy inventando un poco, que son los que se encargan de distintos temas sociales y solucionar los problemas. Obviamente el más famoso es el de familia por el tema de los divorcios, tuición familiar, etcétera, ¿cierto? O el de crimen por el tema de los asaltos, asesinatos, qué sé yo. Lamentablemente la justicia se encarga de todos estos temas un poquito molestos, ¿ya? Ver que exista la justicia y que se cumpla. Es el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador, ¿ya? Lo principal es que de esta parte tomen esto. Lo importante del Poder Judicial es esto. La misión esencial es administrar la justicia, ¿ya? La Corte Suprema es su organismo superior, ¿ya? La Corte también, como dice en el último, es la que aprueba o no, cambio en el presupuesto, en la economía, cambios de emergencia, ¿ya? ¿Ya? Bien. Y aquí está un poco cómo se organiza ya los poderes públicos regionales. La región, que es el organismo, o sea, el organismo, la proporción más grande, por ejemplo, la región metropolitana, ¿ya? La provincia, que es la parte de la región que estamos viendo, en este caso, la provincia de Santiago. La comuna, ¿cuál es la comuna donde usted vive? Quilicura. Y finalmente está el pueblo, que el pueblo dentro de las comunas, el pueblo puede estar por los barrios, las villas, las poblaciones, ¿cierto? o a veces hay pueblos que están aislados de las comunas, no está dentro del centro de la comuna, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir que Valle Grande es un pueblo de Quilicura, o la Parinacota, ¿ya? Por ejemplo, lo campino, esos sectores de las comunas son los que se denomina como pueblo. No cacho mucho yo de Quilicura, po. Los Vilos es un pueblo de la comuna de Pichidangui también. Creo que, ¿qué comuna es esa? No es Coquimbo, po. O sí, no todo eso es Coquimbo. Sí, parece que todo eso es Coquimbo, porque yo hace poco había visto, por ejemplo, yo voy a Tongoy y en Tongoy estaban peleando por ser un común independiente. Pero parece que Los Vilos es común independiente hoy en día también. En algún momento, todo esto tiene que ver por la cantidad de población, ¿ya? Se escapó de Santiago, mira, me alegro porque acá en Santiago la cosa está difícil. Chiquillos, no salgan a nada, por favor, ¿ya? Este es el momento más clave de la pandemia. Aquí es cuando hay que cuidarse más que nunca. La comuna. La comuna tiene a su principal autoridad que es el alcalde, ¿ya? ¿Qué hace el alcalde? El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y es el que se encarga, ¿cierto? De darle una administración y administrar la comuna en general. Es como un presidente, pero en pequeña escala, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué hace la municipalidad? Administra la comuna. Tiene una función ejecutiva, por eso digo que se parece al presidente. ¿Quién es la máxima autoridad? El alcalde. ¿Ya? Seguimos. Gracias, muchas gracias. Bien, ¿qué funciones cumple el municipio? Elabora y ejecuta un plan comunal de desarrollo. ¿Qué es el plan comunal de desarrollo? Por ejemplo, ellos ven donde hay mucha basura y la sacan y ponen un parque. Ellos se encargan de que la feria ocupe en el lugar justo y necesario, que haya espacio para todos los locatarios, que todos tengan la posibilidad de desarrollarse, ¿cierto? Que el comercio ambulante no exista o esté controlado, ¿ya? ¿Qué sé yo? Se encargan de eso, que todos tengamos la oportunidad de un desarrollo dentro de nuestro entorno. Los niños para poder ir a jugar a una plaza o en el colegio pueden estudiar con las herramientas necesarias, los colegios que son municipales, ¿cierto? Todo eso, el consultorio por el lado de la salud. Elaborar un plan regulador, promover el desarrollo comunitario, como decía. Aplicar las normas de transporte de tránsito público en la comuna. Aplicar las disposiciones de construcción y urbanización. Ellos también ven dónde construir, por ejemplo, un local de comida. Otorgar las patentes, como se dice. Aseo y ornato de la comuna, como decía, que se mantenga limpia y bonita. Coordinarse con otros organismos del Estado para desarrollar funciones relativas. Hoy en día esto se ve más que claro con el tema de la pandemia. En un momento hubo una especie de quiebre, ¿cierto? Y todos veíamos la noticia que los alcaldes estaban contra el presidente y que el presidente decía esto y que los otros decían esto otro. Pero hoy en día se juntaron, existe la famosa mesa COVID donde participan algunos alcaldes, ¿cierto? Y toman las decisiones más convenientes. ¿A qué hora termina la clase? Uf, deberíamos estar terminando ya. Funciones del gobernador, región, funciones del intendente. Vamos a dejarlo hasta acá porque en realidad falta mucho todavía. ¿Ya? Entonces dejamos aquí hasta el municipio. aplicar las normas de transporte, tránsito público en la comuna, aplicar la disposición sobre la construcción y urbanización. ¿Ya? El municipio en general se encarga de eso, de mantener un orden, de mantener... Es como un mini país, la comuna. ¿Ya? Bien. 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 El video lo voy a subir pronto. Como dije, se llama... Siempre lleva el nombre del curso, por ejemplo, sexto básico, separación de los poderes del Estado o estructura del Estado chileno, puede que le ponga. ¿Ya? Unidad 1 al final. Y el canal es Profe Mateo. Profe Mateo, así tal cual. Y el no le tengo foto de perfil. Tiene una P con un fondo como fucsia. ¿Ya? Profe Mateo. ¿Ya, chiquillos? Voy a dejar de compartir la pantalla. Espérame un poquito. Ahí estamos. Espero que le haya servido la clase, que le haya gustado. Traté de explicar la materia muy compleja. La próxima clase vamos a darle otra vuelta al asunto porque... Pero yo creo que estuvo entretenida en el sentido de que hablamos harto de política. Las preguntas estuvieran muy entretenidas también, chiquillos. ¿Ya? ¿Alguien con dudas, preguntas, sugerencias? Recuerden, tiene mi mail. Si no lo tiene, consígaselo. Emesoriano.cl El mismo de siempre. Cualquier duda, voy a estar subiendo la foto. Si quiere pedirme el PDF, también me lo puede pedir por el mail. ¿Ya? La tarea... La tarea... No la he subido. Ah, sí. Sí la subí. Ya está en Webclass para que la hagan. ¿Ya? Es importante que hagan la tarea también. Eso, chiquillos. Un abrazo. Lo echo mucho de menos. Que estén bien. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.